Amigos, bienvenidos a la segunda parte de este vlog de viaje. Y hoy estamos en Londres. Y estamos en el Green Park. Que es una especie de Central Park. Pero a mi parecer me gusta más el Central Park. Y estamos buscando el Buckingham Palace. Y viendo si... no sé. Este es el Memorial a Canadá o la Puerta de Canadá. Y de ahí está, en este lado, el Monumento a la Reina Victoria. ¿Cuál? No sé. Y de ahí, este es el Palacio de Buckingham. Y en un ratito más vamos a ir más cerca para que vean el cambio de guardia. Los guardias de rojo y todo eso. Este es otro... aquí está el Palacio de la Reina Victoria. Bueno, aquí están los guardias. Y alguien acaba de entrar en esa camioneta. ¿Quién sabe? Para si son el Príncipe Harry y Meghan Markle. Pero quién sabe, ¿verdad? Vimos a un montón de gente viendo algo en el parque. Y era un zorro. Hashtag, what the fuck say. Ahorita estábamos yendo por allá. Hay unas cabinas, las de teléfono, las bien famosas. Y acá hay una protesta a Trump que está viniendo, creo. Y hay por allá un globo gigante de él como un bebé. Y wow. Esto es lit toda la gente. Ahí está Trump. Amigos, ahora estamos en el Parlamento. ¿Qué es todo esto? Y aparentemente el Parlamento está unido con el Big Bang. Que es lo que queremos ver por acá. También hay como que más protestas, pero es gente protestando al Brexit. Bueno, sí. Bueno, esto que está acá. Es el Big Bang, pero está en reparación. Igual nos vamos a tomar fotos porque igual se ve el relojito del centro. No sé si lo pueden ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Y por este lado se puede ver el London Eye. Bueno, es hora de almuerzo y voy a comer Fish and Chips, que es típico de Inglaterra. Y estoy tomando una cerveza llamada Doom's Bar, que es medio afrutada. Es rica, me gusta. Y mi mamá está comiendo lo mismo. Este sigue, ¿cómo se llama? Amigos, así que estábamos pasando por el distrito de teatros. Y había unas obras nuevas, todo bien. O sea, yo emocionada, como siempre. Y en la nave veo esto. Y si no lo saben, Book of Mormon es una de mis obras favoritas. Y la he visto una muy cuantas veces en Broadway. Pero verla aquí me emociona mucho. OMG, OMG, OMG. OMG. Amiguitos, día 3 en Londres. Y estamos en el Borough Market. Y yo pensaba que el London Bridge y el Tower Bridge eran la misma cosa. Así que nos vinimos para el London Bridge. Pero en verdad el Tower Bridge, que es el puente con torresitas, está más allá. Así que tendremos que caminar para allá. Sí, eso es todo por ahora. Y me reportaré cuando estemos allá. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Suscríbete! Ella ha llegado para el bautizo real, o sea, el bautizo de mi primo, mi hermana. Si la recuerdan de vlogs pasados saben que le hago un poco de bullying. Hoy me he maquillado decentemente porque bautizo. Pero me acabo de maquillar en el tren. Y... sí, este... ¿Qué más podemos decir? Estamos en el mismo... Estamos de health on the red sign. Sí, nuestro tren está como que detenido por Dios sabe qué razón. Y... bueno, ya veremos, tenemos que ir a Reading. Y... tenemos que ir a Reading. Y ahí ya les presentaré al pequeño Samuel. Samuel, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. No, 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 no. Ursula. Amigos, ¿qué tal? Eh... sí, como han visto en el último montaje, fue el bautizo de mi primo. Y fue en Reading. Y ahora estamos esperando el bus, el tren, para regresarnos a Londres. Y... bueno, mañana nos vamos a otro destino misterioso. Vamos a otro destino misterioso. Que ya lo verán. Próximamente.